Más de 20 años haciendo jugos y pancitos Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video de nuestro económico culinario Vivo hermoso para ti Estamos acá en Punta Hermosa todavía Ya creo que son las 7 de la mañana Así que hemos despertado temprano para pasear al perro Y ahorita nos vamos a ir Como pueden ver, me estoy quitando la mascarilla Porque no hay absolutamente nadie por acá Ahorita nos vamos a ir al Mercado San Martín Es un mercado muy conocido aquí en Punta Hermosa Y he descubierto que tiene unos desayunos buenísimos Así que les voy a enseñar mi point Y a ver si caen ustedes Si también consumen este rico desayuno Que está baratito, es un buen jugo y unos buenos panes Así que vamos a comprar, vamos a ver Y vamos a ver qué tal es el Mercado San Martín Otra cosa muy interesante Es que en esta avenida que conecta la antigua Panamericana Con el balneario de Punta Hermosa Esta de acá Hay un montón de propuestas gastronómicas muy interesantes Ahorita por ejemplo, vamos a ver Matambrito Y solamente a dos cuadras está el Mercado San Martín Que en verdad es muy recomendado ¿Qué pasa amor? Que el Mercadito de Punta Hermosa es chiquito Todo no tiene más de tres líneas de puestos No es como los mercadotes que tú estás acostumbrado en Lima Pero cumple Pero es rendidor Sí Y no es broma que poco a poco se está poniendo más chévere este lugar Acá nomás a la derecha hay un parquecito recontra tranquilo Que está poniéndose chévere porque hay un montón de locales bien pajacaletas Que también vamos a grabar Acá hay unos cuantos que se están armando Es toda esta fila Acá hay un parquecito Y todo esto se está poniendo bien chévere De un montón de puestos muy bacanes Como les dije, este fue el video de la semana pasada Buen lugar Y acá nomás pasando esto Ahí está el Mercado San Martín Bueno, pobreza Lili Acá hay un montón de puestos bien chéveres Pero acá adentro está mi favorito Ahí sí Mercado San Martín de Porres Está acá nomás súper ubicado Si viene una punta hermosa En verdad lo van a ver de todas maneras Acá se entra Ahí está hablando de mucha gente Pero bueno, vamos a ver Acá te limpias tus toros Acá te lavan las manitos Bien bacán Punta de desinfección Por favor si vienen, úselo ¿No está la señora? ¿Qué? En una hora Oh, Dios Ahí está todo cerrado Tenemos malas noticias La ceñito Hemos venido muy temprano Todavía no está la ceñito Llega en una hora todavía, ¿no? En una hora Llega en una hora todavía Así que voy a tener que volver para acá Para que vean este hermoso manjar Que vamos a comer Que está Delicioso Bueno, llegamos de nuevo acá Al Mercado San Martín He venido con Gracias a los acompañantes Y ahora sí Vamos a comer Lo que merecemos Ojo Acá todos los puestos que van a ver El costo de la ceñito Todos son buenos Casi lo mismo Así que Denle una oportunidad también a nosotros Ceñito ¿Cómo está? La vine a buscar a las seis y media de la mañana Y no estaba Seis y media Sí, el día no he demorado Está demorado No se preocupe, ceñito Ceñito ¿Ya puedo pagar con tarjeta normal? ¿O yape no más? Yape, porque todavía no han venido ¿Dale paco pollo con palta? ¿Ya? Sí, ahí Ya ¿Y a mí también dame un pan con pollo con palta? Dos pollo con palta Y un pollo solo Exacto Papitas, marionetas Sí Sí, todo, todo, todo Con azúcar y helado Azúcar y helado Para mí es surtidos En los surtidos poca azúcar Y bien heladito Helado, sí Ceñito ¿De cuándo está haciendo acá jugos usted? Porque usted es leyenda acá Más de 20 años Más de 20 años haciendo jugos Y pancitos Todo Este es el lugar Antes era más chévere Porque para empezar En temporada, verano Todo esto Acá sirven todo tipo de jugos Y todo esto tenía sillitas Sillitas acá Y sillitas acá Y tú te sentabas Y la experiencia era bien chévere En verdad Era bien bacán Pero aquí está la fruta fresca La usan para acá La Ceñito la hace muy bien Y lo que me enamoré de la Ceñito Fue cuando, ¿te acuerdas? Una vez vinimos Y pedimos igualito Palta, pollo Pero las papitas de la freidora De la tostadora Las puso en el pan Claro Y ahí dije Ah, esta sí no me conoce Sí El jugo es rico El pan también Ya lo van a ver Y bueno, tiene de todo, ¿no? Papaya, surtido Piña, mango, naranja, melón Tuna, granadilla Lúcuma con leche Está bueno, ¿ah? Pero bueno Bien bacán Elementos muy normales Que puedes tener en tu cocina Pero la Ceñito tiene una sazón Pero muy brava Ya lo van a ver Mientras se hacen los jugos Acá podemos ver Un montón de varias De churrititas Bien bacán Bien bacán Bien colorido todo Para rezarle Todo con su debida separación Me gusta, me gusta Está bien bacán Está San Martí Esito de porres En todos lados Está San Martí ¿O este es lo suyo? Eso Talentazo Mientras tanto Ahí como pueden ver Están haciendo los pans Primero los tostas Por ahí Después le mete esa palta Esa media palta Para cada pan Y su pollito Compartita Pecón, mayonesa Ahí está Ese es el surtido Creo que sigue licuando Sí, sigue licuando Con su vasita Otra galaxia Pero tómate ese Ese no te lo puede llevar ¿Por qué te vas a tomar Esa es la yapa? No, pero es que tomo Ese y le he hecho encima Ah, tú tienes buena gorda Miren esta belleza Ahí está Sin mucha magia Media palta Mayonesa Papitas Y un pollito Un pan con palta Y esta belleza Acá Ay, qué rico No deje nada Bajo de dulce Y han dicho Claro Esta suyatita Espera Miren Literal Media palta Que me queda dentro Bien servido Creo que esto es a 6 soles Si no me equivoco Gracias, señorito 10, 12 y 4 8, 10, 14, 0, 1, 34 34 soles De nuevo Hay que apreciar esta belleza Una obra de arte Bien papeado te vas ¿Cómo está el pan palta, chola? ¿Good? ¿Top? Demasiada palta Demasiada, ¿no? Pero sí, pero rico Pero sí, pero rico ¿Qué edad tu pan pollo? El pan crocante Buenas papas Buen pollo Pero la piña Increíble Sí, ¿no? Es que la frutita es fresca Y heladita Y heladita Y ahorita lo que me gustó De la ceñito Es que La ceñito prueba los jugos Como Como todo un chef, ¿no? Vamos a meter Su buena mordida Sin papel Sí, sin papel Había cola Ahorita había cola Así que es todo interesantón Miren esta parte de acá Mira, Rusia 2018 Sí, sí, sí Ahí dice Rusia 2018 Pero miren esto La palta se ha salido de todo esto Me encanta Está bien tacuchia En verdad Es un muy buen pan Una persona normal Sí se llena O sea Sí se llena con todo Sí se lo toma Pero yo no No, yo sí me lo seco, ¿ah? Con malayapa y todo Yo no, imposible Tú, chuela, ¿cómo vas atrás? También Me lo seco ¿Ves? ¿No? Yo no, ya estoy sufriendo ¿Sí? No puedo No, pero está bueno En verdad es un buen desayuno Bien servido Creo que podría decir Que es uno de los mejores Que puta hermosa, ¿no? Ok, a esta hora A la hora tempranito No hay nada abierto No, pues no hay nada Y hemos ido a otros puestos Y no No pasa nada ¿Hemos probado en la cenita? Sí, no pasa nada No No, no pasa nada Si con la de forita Adentro de la cenita es Ya llegamos acá A esta humilde morada Y hay que hacer Su apreciación A esta belleza de acá Como podemos ver Acá dice Todos somos Perú Evidentemente Rusia 2018 La cenita Tengo que guardar esto De todas maneras Bien bacán Bien servido Es bien grande Es grandazo Bien servido Buen jugo Buen precio Las papas estuvieron riquísimas El pan Lo tosta Lo tosta Lo tosta Lo tosta muy bien La palta Es un montón de palta Han visto que es media palta Harto pollo Harta papas Buena mayonesa Muy rico Altamente recomendado Pero la verdad La verdad Es que lo más rico Que tiene Es para mí El jugo El surtido Para mí El surtido Es el mejor Con un poquito De azúcar Nada más libre Que de hecho Un poquito de azúcar Harto hielo Y tienes tu Helado Brebaje De emoción Y aventura Vamos a probar Que tal Es buenísimo Es mi favorito De todas maneras Pero ustedes dirán Cholo Hay otros ceñitos Que hacen esto Hay otros ceñitos Que hacen esta chamba Ya Pero este ceñito Es muy chévere Tiene 20 años Haciendo estos jugos Y la manera En que los hace Es muy única Es muy cool Verla hacer el jugo Es bien bacán Y también El pancito Lo sabe hacer muy bien Atiende bien chévere No se olvida de nada Es muy limpia Es increíble Todo lo que hace En el mercadito Hay su malla de seguridad Así que todo bien Con el tema de COVID Pero lo más importante Es que es un buen producto A mí me gusta bastante Es el desayuno Que como casi siempre Todas las semanas Estoy acá En Punta Hermosa Así que nada Los invito A que prueben Si van a pasar por acá Pruében los jugos Y el pancito Y no se van a arrepentir En serio Un gran desayuno Y llena bastante Puede ser un poco más carioca Ya sé que en los comentarios Va a haber un comentario Que diga Ah ok Pero Cholo Hay un pan Que cuesta un sol Ya sé que hay panes Más baratos Ya sé que jugos Más baratos Pero este Es de alta calidad Y muy rico Se los recomiendo Para que lo prueben Chola Nos olvidamos de algo En los puntajes Ya 10 no es lo máximo Si del 1 al 10 Un 7.5 ¿7.5? ¿Qué te pasa? Es que le faltó Un poco más mayonesa A mi pan Ay Pero puedes pedir Más mayonesa Mala mujer Esa ceñito Se levanta A las 5 de la mañana Comprar sus frutas Esa ceñito Las lava una por una ¿Has visto que ella trabaja sola? Y hay una cola gigante Y tú Le pones un 7 Porque no Le estás poniendo Un poquito más de mayonesa Estamos evaluando Tipo el desayuno ¿No? Ya Sí Pero todo A ver todo El jugo Me parece 10 de 10 Ya Y el pan Es que el precio Y el pan El pan es como que chiquito Pero es rico Ya Entonces le doy al pan ¿Qué le vas a dar a ese pan? Que la señora Lo hace con sus propias manos Que el Ya Un punto 8.5 De 10 Ya Ya El jugo es 10 de 10 Sí El jugo es 10 de 10 Tengo que decir 10 de 10 Tú 10 de 10 Muy bueno ¿Todo? Sí, todo Sí, yo también le pongo un 10 de 10 Así que nada Está rico ¿Qué es lo que más te gustó? En verdad el jugo es buenazo Y viene demasiado O sea es como para compartir Para mí Sí Y el pan es buenazo Ojo, todavía queda Todavía queda jugo Sí, todavía queda jugo Por si pensaban que Ahí está Todavía queda jugo No era floro No era floro Hasta acá el video Yo le pongo un 10 de 10 también De todas maneras Rico jugo Buena atención también La ceñito es muy carismática Es muy buena Y yo no me atrevería a ponerle menos un 8 Sobre 10 A la pobre ceñito que se esfuerza día a día El pan El pan Está sola Escúchame Ella hace todo sola Una pan te la pone a dos panes No seas maleada El mío no era pan con palta Pero bueno Eso entraremos en otro debate ¿Cuánta palta puede traer tu pan? Una palta No le pongo 10 de 10 a la ceñito Carismática Buen servicio Está limpio Sabe rico Es barato Es bien carismática Y eso Es linda la ceñito Se ríen tus chistes, cholo Yo no hago chistes ¿O qué la gente empieza a cagar chistes? Vayan al Mercado San Martín Porque me imagino que ni tiene redes sociales La ceñito Pero ahí dice la juguería Sí, ahí dice la juguería Pero no creo que tenga Instagram Igual si lo encuentro Lo pongo acá abajo Para que lo chequen Ya saben de qué Está a dos cuadras Matambrito El video de la semana pasada Así que nada Hasta acá el video Ahora sí, oficialmente Me dan like Suscríbanse Ya saben cómo hacerlo babies Suscríbanse 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 Para llegar a medio millón de personas A la mierda Es medio millón Vamos con fe Nos vemos Chao